Hola, en este vídeo vamos a hablar en descodificación qué significa el dolor de dientes, una odontalgia o también problemas en las encías. Desde el punto de vista biológico vamos a ver desde el animal a ver cómo caza, porque está relacionado con atrapar el bocado. Bien, imaginemos que esta pelotita es la presa, ¿no? Y esto es la boca del animal. El animal cazaría con los dientes, ¿verdad? Con los dientes es como cazaría la presa. Imagínate que el animal, un animal ha cazado algo, ha cazado una presa y otro animal se la ha arrebatado. Imagínate los dientes de ese animal agarran la presa y otro se la quita. O, esta es la presa y el animal, por lo que sea, no puede atrapar, no puede atrapar esa presa. Si lo relacionamos con nosotros, pues esa presa sería algo que no puedo, ¿eh? Algo que no puedo conseguir. Pues no puedo conseguir un trabajo, no puedo conseguir una pareja, no puedo conseguir una casa, ya cada uno pues tendrá que preguntarse qué es lo que no puedo conseguir. Y también algo que yo he por fin conseguido, algo que tengo, pero lo he perdido, ¿eh? Conseguido un trabajo, pero me lo he perdido, otro me lo ha quitado, etc. Y eso va a repercutir en los dientes y en las encías, como te he explicado, con el animal. Así que, si quieres descodificarte, tienes que ver, como siempre, desde cuándo tienes este problema y que fue aquello, ¿eh? Que fue aquello que no pudiste conseguir o que conseguiste y te quitaron o perdiste. Empieza por ahí y empieza tomando conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!